UBICADO EN UNA DESLUMBRANTE BAÍA NATURAL, EMIRATZ PALACE ES UN DESTINO DE ENSUEÑO QUE OFRECE UNA PLAYA PRIVADA Y UN PUERTO DEPORTIVO. CON SUS IMPRESIONANTES INTERIORES ÁRABES Y SU LEGENDARIO SERVICIO DE 5 ESTRELLAS, EL COMPLEJO OFRECE UNA NUEVA EXPERIENCIA DE LUJO EN EL CORAZÓN DE ABU DAVI. LAS HABITACIONES Y SUITES DEL COMPLEJO OFRECEN UNA EXPERIENCIA EXECCIONALMENTE RECONFORTANTE, CON HERMOSAS VISTAS AL GOLFO PÉRSICO Y A LOS PRECIOSOS JARDINES, ADEMÁS DE TODAS LAS COMODIDADES QUE PUEDAS DESEAR, SIEMPRE MANTENIENDO EL MEJOR DE LOS ESTILOS. LA HABITACION MÁS SENCILLA TIENE UN COSTO APROXIMADO DE 370 DÓLARES LA NOCHE Y DE AHÍ LOS PRECIOS VAN EN AUMENTO DEPENDIENDO DE LA CATEGORÍA. POR EJEMPLO, PARA HOSPEDARTE EN LA KALISH DELUXE SUITE, EL PRECIO ES DE CASI 1.300 DÓLARES, MIENTRAS QUE HAY QUE PAGAR MÁS DE 2.300 PARA LA PEARL PALACE SUITE. EXISTEN SUITES TODAVÍA MÁS GRANDES Y LUJO COSAS COMO LA PRESIDENCIAL. LA PÁGINA WEB NO REVELA CUÁL ES EL COSTO DE ESTA POR NOCHE, PERO MEDIOS REPORTAN QUE ALCANZARÍA LOS 13.000 DÓLARES. EL HOTEL ABRIÓ SUS PUERTAS POR PRIMERA VEZ EN NOVIEMBRE DE 2005, EXTENDIENDO SE ALREDEDOR DE 1.000 HETARIAS DE ZONAS VERDES CON 100 PUENTES Y 8.000 ÁRBOLES. TIENE UNA PLAYA PRIVADA, UNA PISTA PARA CORRER DE 4 MILLAS, DOS VISINAS Y ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA 2.500 AUTOS. TONY BLARE Y BILL CLINTON HAN ESTADO ENTRE LOS JEFES DE ESTADO QUE LO HAN VISITADO, AL IGUAL QUE LO HAN HECHO MÚSICOS Y ESTELLAS DEL CINE COMO SIR ALTON JOHN, WILL SMITH Y JUSTIN TIMBERLAKE. Si el Palacio de Buckingham mide 77.000 metros cuadrados, este hotel tiene una superficie de 850.000, entre los cuales incluyen más de 10 restaurantes y bares, además de un impecable spa y una barbería. El servicio es legendario y su ubicación en el centro de Abu Dhabi lo convierte en el lugar perfecto tanto para viajeros de negocios como de placer. Quédate con Hula TV.